¡Todos y todas! ¿Cómo están? Yo aquí con un solcito exquisito que me llega acá en una ventanita. Hoy día vamos a preparar, junto a Sabor USA Chile, vamos a preparar una receta súper rica. Vamos a hablar de las distintas alternativas porque vamos a hacer un kitsch. Y a mí me encantan los kitsch porque realmente pueden ocupar lo que tengan en su casa. Hoy día lo vamos a hacer de pollo, champiñones y tomate seco. Pero lo más rico es que ustedes de repente, no sé, los lunes, martes, miren su refrigerador y puedan ver qué tienen porque realmente pueden hacerlo de todo. Así que vamos a hablar de la base para que ustedes tengan. Y vamos a hacerles una masa hoy día, una masa completamente integral. Si ustedes quieren alguna masa menos integral, en mi blog tengo muchísimo. Así que ahí podemos ir conversando las distintas variaciones que podemos hacer. Así que, ¿cómo están todas? Vamos a esperar un poquitito. Y vamos a partir con esta clase para hacer este kitsch delicioso. Yo voy a estar mirando de repente las preguntas, pero como nunca tengo ayudante, tengo que estar aquí trabajando. Pero nuestros amigos de Sabor USA Chile les pueden también ayudar a contestar si tienen alguna pregunta. Porque hoy día vamos a ocupar productos badía. que son muchas, tienen muchas especies y hierbitas muy ricas. Vamos a ocupar el pollo, un pollo americano, kikirikirch, muy rico. Y vamos a ocupar este parmesano, que a mí me gusta mucho, que es marca Chelo, de los quesos que traen también de Estados Unidos. Así que, vamos a partir nuestra clase. Vamos a partir con la masa. Yo la masa la voy a hacer en esta procesadora, pero la pueden hacer sin ningún problema con sus manos. En el fondo yo les voy a ir explicando cómo lo hacen a mano. No hay ningún problema. Lo que pasa es que aquí es mucho más rápido. ¿Ya? Vamos a partir. Aquí tengo 300 gramos de harina integral. Ojo que el video va a quedar guardado aquí y también en Sabor USA Chile para que no se vayan a perder. Y en Sabor USA Chile vamos a tener la receta completa para que ustedes no se la pierdan. Ya. Entonces vamos a agregar la harina integral. Si usted... Con harina integral queda delicioso, pero queda como... Cuesta más juntar la masa porque no hay tanto gluten. Entonces si ustedes quieren hacer miti-miti, no hay ningún problema. Miti harina blanca, miti harina integral. Pero yo quería hacerlo 100% harina integral. ¿Ya? Y vamos a ocupar esta triología de semillas. Si voy a aprovechar de saludarlas. ¿Cómo están? Esta triología de semillas que tiene chía, tiene cáñamo, que también es una semillita, y tiene linaza, que las tres son maravillosas porque son una fuente de proteínas y fibra. Miren, ahí tiene el corazoncito porque además tiene omega. Son muy altos en omega. Y a mí me gusta porque le vamos a dar más fibra, pero también le vamos a dar... Le vamos a dar este crocante que a mí me encanta siempre ponerle las preparaciones. Le vamos a agregar unas tres cucharadas. Lo voy a hacer bien al ojo, pero ustedes le agregan a cucharadas si son meticulosos. Le vamos a poner su buena cantidad. Estas son exquisitas, se lo puede agregar a las ensaladas, bueno, lo que quiera, en realidad, al arroz, a lo que quiera, y así le da un toque de fibra y de proteínas vegetales a su comida. Ya, entonces tenemos acá la harina integral, las semillas, y aquí vamos a poner 150 gramos de mantequilla. Yo lo quise hacer con mantequilla, pero si usted quiere hacerlo con aceite de oliva, no hay ningún problema, ocupe media taza, y si le falta humedad, le vamos a agregar agua. Así que ni un problema. Entonces vamos a poner la mantequilla en cubitos, no derritía, ya. Y si ustedes lo van a hacer a mano, van a hacer exactamente lo mismo, van a poner esto en un bowl, y después con sus manos van a tratar de meter la mantequilla en la harina y le va a quedar como una especie de arenilla mojada, que es lo que vamos a hacer ahora rápidamente con la procesadora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Listo! En el fondo, ustedes hacen lo mismo, como les digo, si lo hacen a mano, como que van flotando la mantequilla con la harina y les va a quedar lo mismo la mantequilla distribuida en toda la harina como si fuera una arenita. ¿Ya? Es lo mismo, lo que pasa es que el procesador ayuda un poquitito. ¡Ya! Vamos a ponerle la sal, que no se me vaya a olvidar. Le voy a dar un toque más, porque se me está olvidando. Y ahora le vamos a agregar un huevo. ¿Por qué le estoy agregando mantequilla y huevo? Ustedes podrían hacer una masa solamente, casi con harina y agua. Podrían hacer una masa con un poquito de aceite de oliva, harina y un poquito de agua. Pero yo quiero una masa mucho más... Está como que más suavecita, no tan dura. Entonces, le vamos a agregar un huevito. Y así también le agregamos proteína. Vamos con el huevo. Y vamos a volver a procesar esto. Si ustedes están haciendo la mano, lo integran. Si quieren, no con la mano. Pueden en esta etapa ocupar una espátina. Y aquí viene la parte importante. Que uno le agrega el agua suficiente. Yo no le puedo decir agréguenle media taza, que no es de acucharada. Porque todas las harinas son distintas y absorben de manera distinta la humedad. Entonces, siempre vayan agregando de a una cucharada, que la voy a buscar ahora. Y de a media también. Hasta que se le forme una masita. Si lo hacen con la mano, exactamente. Le voy a agregar una cucharada. Y vuelven a procesar. Un segundo, aquí. Estamos listos. Miren, si yo miro acá. Tengo un sol que para mí está exquisito. Pero yo creo que ustedes, espero que me estén viendo bien. Pero miren, si yo vengo acá a mostrarles. Tengo una masa que se compacta. Y que está húmeda y no seca. Eso es lo importante. Ahí están. Gracias a que alguien contestó las preguntas. Pero igual guarden sus preguntas para después. Que yo voy a tener tiempo. No hay ningún apuro acá para que contestemos todas las preguntas que tengan. Así que anótenlas en un papelito. Y la vamos contestando después. Yo voy a poner la masa con las manos. Pero si ustedes quieren, la pueden poner entre dos papeles. Y la ulerean al tamaño que desean. Entre dos papeles de hornear o dos plásticos. No hay ningún problema. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar un molde. Que se los voy a mostrar al tiro. Desmontable. Porque si no, va a ser muy difícil. Que desmolden después la tarta. Pero si no tienen molde desmontable. Este tiene como unos 24 o 25 centímetros. Si no tienen molde desmontable. Pueden hacerlo en algún Pyrex. En algo de cerámica. Queda súper bonito. Y ahí uno lo desmolda. Y lo sirven así. Igual queda súper bonito. Así que a mí igual me gusta poner las masas con la mano. Lo que sí, ustedes tienen que asegurarse que les quede parejita. Y sobre todo en el borde. ¿Ya? Para que no tengan tanta, tanta masa. Oye, esta masa es muy, muy rica. Así que, y bueno. Yo les quería dar la alternativa de una masa completamente integral. Porque de repente me preguntan. Además, así les damos más fibras a nuestra familia. O amigos. A lo que les queda andar. Entonces, ya estamos armando. Oye, sería tan entretenido. Claro que sería un poquito caótico. Que ustedes me pudieran hacer. Como levantar las manos. No sé cómo se podría hacer que yo pudiera cocinar acá. Y que me pudieran hacer preguntas. Para yo poderlas contestar. Claro, mucho mejor. Cuando yo tengo un ayudante que me puede decir. ¿Cómo se llama? Lo que ustedes están conversando. Pero bueno. Por eso tenemos a Sabor USA Chile. Ayudándonos. Esta es una... Siempre me preguntan. Sabor USA Chile. ¿No vende los productos que yo estoy ocupando acá? Estos productos. Por ejemplo, Badía tiene su página web. La pueden encontrar en www.badiahchile.cl. Y ponte todo lo que está ocupando. Y también en los supermercados encuentran muchos de los productos. Lo que pasa es que esta es... Sabor USA Chile es como la asociación. Que tienen todos los productos que llegan de Estados Unidos. Entonces se concentran. Y nosotros hacemos este vivo una vez al mes. Para aprovechar y hacer unas cositas ricas con estos productos. Así que ese es un poco. No es que ustedes vayan a la página a comprar de ellos. Pero en su página tienen un recetario. Tienen altas cositas. Y en su Instagram para que los sigan. Siempre están subiendo recetas muy, muy ricas. Todo con productos, por supuesto, americanos. Así que no se olviden. Los pueden seguir. Yo ya estoy casi terminando. Y... Fijan que la masa casi... Le puede sobrar un poquitito de masa. Por ejemplo, yo ya les tengo uno listo acá. Y lo que hice ayer... Ayer me sobró un poquito de masa. Me hice una tarta para la hora de almuerzo. Que le puse lo que tenía. Y quedó exquisita. Así que en el fondo, si le sobra un poquitito, no la agote. Sino que ocúpenlo en algo más. Ya. Yo estoy casi, casi lista acá. Esto... Ay, estoy como gritando. Esto se tiene que ir a refrigerar. A congelar por 15 minutos. ¿Ya? Yo la voy a hornear ahora al tiro. No es lo aconsejable. No me va a pasar nada. Pero ustedes sigan la receta. Es decir, ustedes la van a... Refrigerar. Así. Congelar 15 minutos. Y luego la van a... Hornear a 200 grados por 15 minutos. Yo voy a saltarme el congelado. Y la voy a... Hornear por 15 minutos a 200 grados. ¿Qué es lo que pasa? Es mejor congelarla porque aquí trabajamos la mantequilla. Se volvió, como quien dice, a derretir. Entonces, siempre es aconsejable que las tartas le den este golpe de frío para que no se nos achique el borde. No pasen estas cosas que de repente se ponen como agua. No sé si les ha pasado alguna vez con las masas de la tarta. Bueno, esta, como es integral, no tiene tanto... No hay que tener tanto, tanto cuidado, pero es mejor sigan los pasos, sean obedientes y la congelan 15 minutos. Y luego la meten al horno por 15 minutos a 200. Aquí la tengo. No es necesario pincharla. Y la voy a meter ahora 15 minutos mientras vamos a preparar el relleno de nuestra tarta. Voy a preguntar... Les quiero mostrar el poquito de masa que me sobró. Que no es tanto. Pero se pueden hacer una tarta... ¿Se fijan que me sobró un poquitito? No voten eso porque es muy rico. Así que... La pueden ocupar. Ya. Me voy a lavar las manos de una carrera. No me he desaparecido. Vamos a sacar esto. Porque después vamos a volver acá. Para que no se te... Y vamos a preparar el relleno que nos vamos a ir a mi encimera. Para que ustedes me miren acá. Voy a aprovechar de... Si tienen alguna consulta, me la digan ahora. O callen para siempre, como digo yo. Ah, lo que les decía. Siempre cuando hagan una tarta, tengan su pote de agüita para echarle si es necesario. La de ayer no le necesité casi poner agua. Muy poquitita. Y hoy día le puse como unas dos cucharadas. ¿Ya? Entonces, como les dije. Vamos a repetir. La masa la pueden hacer a mano. Yo la hice en el procesador, pero es el mismo proceso. Ponen 300 gramos de harina. Le agregan 3 cucharadas de estas semillas maravillosas de badía. ¿Ya? Le ponen sal. Una cucharadita de sal. Y le vamos a agregar 150 gramos de mantequilla. Con las manos hacen así para integrar la mantequilla con la harina. O con la procesadora un par de... De vueltecita. Y queda como una especie de arena. ¿Ya? Ahí le vamos a agregar un huevo. Y si lo hacen a mano, pueden ayudarse con una espátula. Y ahí se empieza a formar la masa. Y van a ver que si necesita agua o no. En mi caso, necesito dos cucharadas de agua para formar esta masa que yo les mostré. Que sea una masa blandita, que no sea seca. Eso es importante. A ver si tienen alguna pregunta mientras nos vamos para acá. Sí, el vivo... Ah, ahí está contestando. Hay alguien me está ahí retando que no son americanos. Son de USA. Ok, tienes toda la razón. Voy a decir lo distinto. Lo que pasa es que en general se habla así. Ya. Miren. Vamos a... Lo primero que vamos a hacer es saltear. Yo aquí tengo para que ustedes lo reconozcan. Yo estoy ocupando este pollo, Kikirin Kinch. Es un pollo que viene de Estados Unidos. Con altos estándares de calidad. No tiene ni preservantes, ni aditivos. No tiene ninguna de esas cosas. Ah, y es bajo en sodio. Lo encuentran en todos los supermercados. Y lo otro bueno que tiene es que no viene marinado. Así que... Y no viene con hormonas. Entonces, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo un poquito más abajo para que tengan toda la visión. Vamos a prender acá. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y vamos a saltearlo. También lo podrían hacer con pechuga de pollo cocida. Y así guardan su... ¿Cómo se llama? El caldito para después. Lo como ustedes quieran. Pueden ocupar... Es como una pechuga. Es como una taza. Vamos a necesitar una taza de pollito. Y yo voy a ocupar acá cubitos de pechuga de pollo. Pero también podrían hacer la pechuga entera. Y la ponen a cocer en agua con algunas verduritas para después guardar el caldo. Vamos con el pollito. Para que esto esté bien caliente antes de agregarlo. Y aquí también tenemos cebolla. Que la vamos a hacer después. Y la voy a hacer aparte del pollo. Y mis champiñones. Mientras se calienta esto les voy a contar. Los champiñones no los laven. Los champiñones tienen mucha agua. Entonces si ustedes los lavan les van a estar agregando más agua. Y después cuando los cocinen vamos a tener mucho vapor. Y nos va a costar sellarlos. Entonces le pasan un pañito húmedo. O lo pueden pelar. Yo no los pelo. Y los cortan en laminitas. Así de sencillo. Ya. Vamos a poner nuestro pollo. Kiki rin kinkirch. Me cuesta la pronunciación. Pero ya. Y solamente lo vamos a alinear con sal y pimienta. Porque después vamos a ocupar otros aliños muy ricos. Pero no se los podemos poner a nuestra cremita para el pitch. Entonces le vamos a poner un poquito de sal. Oye, Badia tiene una que no la encontré. Yo la tenía. Y cuando hice mi cocina nueva. Mis especias se anduvieron ahí colapsando. Pero Badia tiene una pincel de pimientas muy ricos. Tiene una de limón. Tiene una de naranja. Así que anímense a probar esta. Que son súper ricas. Otro consejo que les puedo dar. Que cuando cocinen pollo, camarones, carne. Nunca. Cuando lo vayan a hacer. Nunca pongan tanta carne. O lo que estén cocinando. En su sartén. Porque si no. No se les va a dorar nunca. Porque. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ponen mucho. El problema es que van a empezar. Van a tapar unos de otros. Y van a empezar a salir vapor. Entonces el pollo se le va a cocinar como vapor. Y no doradito como lo queremos ahora. Con ese saborcito. Como de parrilla. Por así decirlo. Entonces. Si ustedes van a cocinar más pollo. Háganlo. No sean flojos. Háganlo de a poquitito. Nunca llenen su sartén así como. Como lleno. Porque si no. Nunca se les va a dorar. Yo creo que a alguien le ha pasado. Que en vez de dorarse. Empieza a salir vapor. Y el pollo nunca logran. Que le quede doradito. A ver por ahí. Ya. Ahí estamos. Entonces. En el fondo. Lo que vamos a hacer ahora. Es darle este sellado. Al pollo. Y como les dije. Podrían ocupar. Podrían ocupar. Pechuga de pollo. Y la cocinan. En su casa. Con aguita. Y con verdura. Y así después. Ocupan el caldito. A mí me gusta hacer mucho eso también. Ya. Voy a poner esto acá. Lo voy poniendo. ¿Se fijan? Miren. Miren como el pollo. Está quedando con una capita dorada. Ya va quedando un poco. Luego. Yo voy a sacar esto. Porque tampoco quiero que se me. Pre-cocine. Por así decirlo. Miren. Oye. ¿Sabes dónde se ve? Que este pollo. No viene marinado. Es que. No sea chica. ¿Han visto que de repente. Se han comprado un pollo. Y les queda de este porte. Bueno. Miren. Miren aquí. Ningún problema. Estamos casi listos con esto. Después la tarta. Se va a ir a cocinar. Bastante tiempo. Así que. No importa. Que no le quede. Súper cocido. Porque se va a seguir cocinando. En el horno después. ¿Cómo están todas? Hola Marlene. Aquí están. Ay. Qué bueno. Qué bueno. Ya. Vamos. Oye. Nos sale. Miren. Miren el colorcito. Eso es lo que yo quería. Que no. Miren. Miren qué bonito. Entonces. Esto también nos va a dar sabor. En nuestro. Kit. Ya. Ya. Vamos a poner nuestro pollo acá. Ya. Y vamos. En la misma sartén. No es necesario limpiarla. Porque estamos haciendo un solo plato. Vamos a poner nuestra cebolla. No vamos a caramelizar la cebolla. Sino que la vamos a cocinar. Así que fuego alto. No hay ningún problema. Más. Porque. Porque. Vamos a ponerla acá. Voy a quedar. Pasar cebolla. El otro día cociné aquí cerca. Y como no les prendo el aire. Nada. Pues me llega todo el olorcito. Después todos mis hijos y mi familia me empiezan a decir. Pero ya. Lo que les quiero decir. Si ustedes fueran a hacer cebolla caramelizada. Yo ahí lo hago a fuego lento y con paciencia. Se demora la cebolla caramelizada. Hay que hacerlo por lo menos media hora. Ahora no. Ahora lo estoy haciendo a fuego alto. Porque. Porque. Es una preparación mucho más rápida la que estamos haciendo. Lo estamos haciendo cebolla caramelizada. Pero pucha que rica la cebolla caramelizada. Podrían hacerlo con cebolla caramelizada. Eso es lo que me gusta de esta receta. De kitsch. Es que podemos hacerla con lo que tengamos. Hasta de pura cebolla. ¿Ah? Harta cebolla así caramelizada. Rica. Oye. Le pueden poner una manzana verde. Que queda deliciosa la mezcla. Y eso. Y todo. No sé si tienen alguna pregunta. Que de repente me vengo a mirar. Y hay tantas cosas. Pero si tienen una pregunta ahora. Cuéntenme. Y yo les contesto. Entonces vamos a seguir dorando esto. Y una vez que esto esté dorado. Que la cebolla se note que ya está más transparente. Vamos a agregar los champiñones. Me encanta el olorcito a cebolla en esta altura. No me gusta cuando uno la está picando. Que sale el olor que uno llora y todo. Pero acá encuentro que es delicioso. Entonces. Estamos acá. Como les dije. Tengo aquí una cebolla. Y ocupé una taza más o menos. Eran como dos pechugas de pollo. Para nuestro quiche. Y tengo 200 gramos de champiñones. Guardé un champiñón o dos. No me acuerdo. Como para ponerle arriba. Pero no es necesario. A ver. Se podría hacer. Escuchan, a ver. No le van a hacer. No se condimenta. No estoy condimentando nada. Acá. Y después voy a condimentar con sal. Y pimienta. Pero acuérdense que esta es la base. Sí, le voy a poner un poquito de sal después. Pero después lo más importante. Es que condimentemos nuestro royal. Que se le llama. Lo que hace cuajar nuestro quiche. Eso sí que es importante. ¿Ya? Pero acá. Yo en general la cebolla. Encuentro que así sola. Es exquisita. Pero como voy a agregar champiñones. Ahí sí que le voy a poner un poquito de sal. Todavía no voy a poner ningún aliño más. Porque como les dije. Lo voy a poner después. ¿Ya? Ya. Miren. A pesar que no la estoy caramelizando. Así como lento. Tiene un doradito precioso. Así que voy a agregar nuestros champiñones. Y voy a poner el. No. Ya. Vamos a poner para acá. Yo le aplauso. No se condimenta. A ver si hay alguna pregunta más. Se podría usar aceite. A las finas hierbas. Mmm. Qué rico. Obvio. Aceite es aromatizado maravilloso. Ocúpenlo. Yo siempre digo. Yo siempre pongo en mi receta. Las especies. Pero siempre ocúpen las que ustedes tengan en su casa. Las que les gusten. Pero ocúpenla. Porque yo. Yo encuentro que la comida. Es un antes y un después. Con la. Poniéndole sabor. Sazón. Así que ocupen sus especies. Aquí de color. Lo que tengan. Orégano. Por ejemplo. No le tengan miedo al comino. Pero el comino. En su. Justa medida. No se pase. Porque yo encuentro que es muy. Abrumador. Encontrarse con una comida. Llena de comino. Ya. Yo le voy a poner ahí. Porque. Ahí. Para que vayan viendo. Entonces. Vamos. Estamos acá. Mis champiñones. Se fijan. No están botando. Nada de líquido. Pero sí se están dorando. Le vamos. Ahora sí que lo vamos a alinear. Con salsita. Y pimienta. Pero como. Si ustedes quieren agregarle. Como les dije. Ají de color. Lo que ustedes quieran. No hay ningún problema. Anímense a ocupar lo que ustedes tengan en su casa. ¿Por qué salteamos antes los champiñones? Porque queremos uno. Que se sellen. Para que después. Como conserven su sabor. Y no boten esa agüita. Y eso. No. Esto ya está maravilloso. No les puedo decir. Ya estamos casi listos. Voy a hacerlo unos poquititos más. Si tienen alguna otra pregunta. No saben el aroma que tengo. En vez de champiñones. Se podía cambiar. Así. Con choclo. Eso es lo que yo les digo. La gracia de este quiche. Es que ustedes lo pueden hacer. Con lo que tengan en su casa. Con choclo. Tinaca. Tomatitos. Si van a ocupar tomates. En el relleno adentro. Yo les aconsejo que les saquen las semillas. Todo lo que es como semillas. Y juguitos. Porque si no. Les va a botar mucho líquido. Ya. Igual este quiche lleva. Bueno. Un quiche grande. Vamos a poner harto huevito. Ya. Esto está. No les puedo explicar el aroma. Lo rico. Miren. Así. Ya mis champiñones están doraditos. No. Está maravilloso. Así que vamos a cortar. Voy a ponerlos aquí. En mi fuente. Aquí. No la encontraba. Aquí. Aquí. Ahí. Ahí la voy a poner con mi pollo. Esto es otra cosa que yo les digo. Y nos vamos a mi. Les cuento como le dicen a esta parte de mi cocina. Le dicen mi podio. Está muy divertido. Ahí. Creo que me veo entera. A ver ahí. ¿Cómo estamos? Sí. Este es mi podio. Ya. Entonces. ¿Qué tenemos acá? Champiñones. El pollo. Y la cebolla. Ahora sí que vamos a condimentar. ¿Qué vamos a ponerle? Miren. Les voy a poner esta. Al niño. Que es italiano. Que me encanta. Porque tiene. Es una mezcla de. Tanto de hierbas. Como especies mediterráneas. Exquisita. Entonces ya aquí. Le estoy dando mucho sabor. ¿Sabes lo que me faltó, niñas? El ajo. No importa. Se lo voy a poner acá. Cosas que pasan. Por no dejarlo allá. Me encanta este ajo. Viene ya picadito. Mirá. Como que me lo ocupo harto. Y le vamos a poner. Como media cucharadita. Porque viene como bien concentrado. Así que no. No vayan a pensar. Como ahí. ¿Ya? Esto. Es maravilloso. Viene en aceite de oliva. Le da el toque. Yo. Yo sé que mucha gente no come ajo. Porque le cae mal. Yo les recomiendo que compren ajo ya listo. Porque ¿qué es lo que pasa? Este ajo. Para tenerlo así. Para que se conserve. Tiene que estar como cocinado. Entonces ya está más. Está más suave. Yo. Les juro que prueben. Porque hay gente que no come ajo de mis amigas. Y yo le pongo just. No le pongo mucho ajo. Y no se dan cuenta que tiene ajo. Así que. Porque yo encuentro que igual. El ajo le da su toque. ¿O no? Ya. Entonces le puse ajo. Le voy a poner este al niño. Si ustedes tienen hierbas frescas en su casa. Obvio. Úsenla. Yo por ahí tengo. Pero voy a ocupar estos de badía. Para que ustedes los conozcan. Y voy a poner este. Perejil. Que encuentro que le viene súper bien. Pero miren el color. Lo lindo. ¿Ya? Oye. Este. Este de perejil. Con el ajo. Ese picadito. Una mantequilla al ajo. Con perejil. Lo lo ponen en un pan. Maravilloso. Ya. Entonces ponemos este. Perejil. Ellos tienen altas líneas. Pero yo les puse el traje acá. Los que yo tengo. Estos tienen este. Red pepper. Que es picantito. Pero es muy rico. Con un toquecito. Y este. Lo compré hace súper poco. Porque fui a la casa de una amiga. Que es el calé. Fui a la casa de una amiga. Y ella hizo un aperitivo. Y puso en un vasito. Como apio. En varitas. En varitas. Como largas. Que las aliñó súper rica. Y le puso esto. Y se veía. No solamente precioso. Porque las puso en un vaso. Estas varas de apio. Alineadas ya. Y esto. Y esto. Como que con el aliño. Se les pegó en la vara. Se veía precioso. Y estaban deliciosas. Por eso se las quise mostrar. Porque yo por supuesto. Que partí al otro día. A comprar esto. Para hacerlo en mi casa. Ya les voy a poner eso. En una tablita. Porque realmente es maravilloso. Ya. Sigamos acá. Lo otro que voy a ocupar. Para ponerle. Es tomate seco. Yo tengo estos tomates secos. Que también son. De Estados Unidos. Que son súper ricos. Que vienen listos. Si ustedes no. No tienen estos. Pueden ocupar. Los que venden en el supermercado. Ya. ¿Qué es lo que hacen con eso? Los tienen que hidratar. Porque vienen secos. ¿Cómo los hidratan? Los hidratan. En agua caliente. Hasta que estén blanditos. Ya. Y ahí ustedes pueden hacer esto mismo. Cortarlo en tiritas. Y los mantienen en aceite de oliva. Los aliña. Pero estos son exquisitos. Vienen listos en aceitito. Vamos a ocupar un tercio taza. Pero si ustedes le quieren agregar más. No hay ningún problema. También como les dije. Lo pueden agregar por tomate fresco. Pero le sacan las semillitas. Todo el juguito que tiene. Solamente dejan la comida. Ya. Estamos listos con esto. Quiero llevarme esto. Para que no se vea tanta cosa. Entonces. Se los voy a mostrar. Los compré en el Kiosk Club. Por si acaso. Si. Esto. Que son súper ricos. Son súper sacapuros también. Porque ustedes quieren hacer un aperitivo. Y ponen estos tomatitos. Pan. Y estamos listos. Porque quedan esticitos. Ya. Entonces. ¿Qué más me falta? Ya. Aquí hay dos alternativas. Vamos a preparar el royal. ¿Cómo le llaman? ¿Qué tiene? Crema. Tiene 200 ml. Que es como una taza. Pero también lo podrían hacer. Y se los dejé en la receta. Lo podrían hacer con leche. No hay ningún problema. Queda un poquito más. Menos como concentrado. Por así decirlo. Pero. Si están preocupados. De las calorías y todo. Lo cambian por leche. ¿Ya? Entonces. Yo voy a ocupar que crema acá. Esta también la vamos a alinear. También es importante que alineen. Con sal. Con pimienta. Todas sus cositas. Vamos a poner. 6 huevos. Estamos haciendo un quich grande. Alto. Si ustedes van a hacer uno más chiquitito. Hacen la mitad del relleno. Y van a ocupar. Media taza de crema o de leche. Más 3 huevos. ¿Ya? Yo cuando hago uno chiquitito. Esa es mi medida. Generalmente. Este es uno alto. De estos como que uno compra. Así como. En los lugares. Así como de. No pastelería. No sé. ¿Dónde uno compra un quich? La pastelería. No sé. Ya. Entonces. 6 huevitos. Vamos acá. Vamos a traer un. Batidor. Que se me está cayendo todo. Un batidor de mano. Para. Por eso yo no lo agrego. Aquí directo. Porque tenemos que romper los huevos. Para que todo quede mezclado. Ya están ahí. Mañosos los huevos. No se mezclan. Ya. Y lo otro que vamos a agregar. Son 2 tercios de. Este queso parmesano. Que a mí me encanta. El queso parmesano. Tiene su gustito a nuez. Mantequilloso. Me encanta. Este tiene de 12 años. Y. Ojo. Que esto yo también lo sirvo para el aperitivo. Ustedes lo parten como rústicamente. Y es delicioso. Bueno. Yo soy su. Yo creo que ustedes se han dado cuenta. Que soy su perfecera. Me encanta. Entonces vamos aquí. A poner como. 2 tercios de taza. Lo estoy haciendo al ojo. Pero. Aquí tenía como una taza. Más o menos. Si se pasan en queso. No hay ningún problema. Si se pasan en otra cosa. A lo mejor sí. Mira. Está el queso. Pero. Lo voy a. Está como muy. Soltarlo un poquitito. Porque como lo tenía. En este. En este pote. Yo. Este queso. Lo tenía ralladito antes. Pero es el mismo queso de ahí. Lo que pasa es que. Me gusta dejar todo preparado. Para la clase. Como se dice. El mise en place. Que es súper importante. Porque si no. Por ejemplo. Yo ya me estaba olvidando del ajo. Porque no lo había dejado allá. Había dejado todas mis cosas allá. Ya. Y ahora le vamos. Le podríamos poner más de esto. Para que no se nos vaya. Para que nos quede sabrosito. Y le vamos a poner un poquitito. De. Esperemos un segundo. Como media cucharadita. Yo creo que de sal. No mucho. Porque igual el queso es salado. Por lo tanto. No queremos que el queso es sobresalado. Entonces vamos a ponerle. Ya. Y eso es todo. Entonces. Esto es lo importante. Si ustedes quieren hacer un quiche. Necesitan una masa. Y necesitan el royal. Ya. Miren. Les quiero mostrar lo alto que es este quiche. Lo tengo aquí hecho. Miren que lindo. Se fijan que es bien altito. Que es el que hicimos. Es la misma que el que hicimos ahora. Entonces. Si ustedes van a hacer uno bajito. Pueden hacer la mitad de la masa. Entonces. No. Lo que necesitamos entonces. Es una masa y el royal. El relleno. Que al final. Debe ser como unas. Cuatro tazas de relleno. Al final. Es lo que ustedes quieran. Como les dije. Podría ser de pura cebolla. Podría ser un quiche de puro champiñones. Y ahí ustedes pueden jugar. Y no solamente jugar. Sino que ver su refrigerador. Para que evitemos desperdicio. Así que yo encuentro que esta es la mejor comida. Para evitar desperdicio. Ver lo que se está echando a perder. Lo que está medio. 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 Yo ahí un. Un tip. Que les puedo dar. Es que cuando yo veo que mi verdura ya está en media plaza. Al horno. Directamente. Los tomates. Las zanahorias. Porque realmente se recuperan mucho. En sabor. Y recuperan como la vista. Así que. Pueden hacer un mix de cosas al horno. Y después le agregan a un quiche. Entonces. Chiqui chiquis. Les voy a. Aquí hay dos alternativas. Ustedes pueden poner. La masa. Voy a ordenar aquí. Con todos mis productos para el día. Pueden poner la masa. El relleno. Y tirar esto arriba. Ya. Que es como la forma tradicional. Pero como yo siempre me salgo de protocolo. Como digo yo. No. Yo sigo las reglas. Aunque no lo crean. Pero de repente. Me salgo de protocolo. Voy a mezclar acá. Para asegurarme que esté mezclado todo. Pero si ustedes. Pueden poner. El relleno. Y esto lo tiran arriba. Que es la manera tradicional. De hacer el quiche. Como yo no soy tradicional. No. Si soy. Ya. Entonces. Miren. Es decir. A mí ya me da hambre esta parte. Voy a sacar esto. Porque odio que tengan. Todo. Que vean todo esto sucio. Después yo reviso el vivo. Y no soporto. De repente se me queda el paño amarillo acá. Y me da una rabia. Digo. Pero como no me di cuenta. Pero ya. Aquí. Vamos a limpiar un poquitito. Porque voy a sacar la tarta. Y no se me va a quedar el paño amarillo. Les prometo. Vamos a tirar para allá. Entonces. No sé si tienen alguna duda. Yo estoy esperando. Ni más cita. Que le den a quedar un par de minutos. Si tienen. El orégano y el pimentón. Maravilloso. Sí. A mí también. También. Súper rico. Así que. Eso es lo que yo digo. Pónganle. Lo que quieran. Pero yo creo que. Este tiene de todo. Este tiene. Una mezcla. El. El Italian Seasoning. Es muy rico. Le da un toque mediterráneo. Muy rico. Pongámosle más. Así que. Yo creo que. Hay aliños. Como que no. Como que. No. Pelean. Tanto el orégano. A pesar que es fuerte. Yo encuentro que no pelea. Como que se combina súper bien. Con las comidas. El perejil. Hay que ocuparlo con más. El romero. Hay que ocuparlo con más discreción. No encuentro que es fuerte. Pero. Hay que ocuparlo todo. Y saber. Ya. Voy a sacar mi. Masa. Pero no sé si tienen alguna pregunta. Por ahí. Voy a ver. Voy a mirar más abajo. Ay. Chuta. Hay hartas cosas. Pero bueno. Bueno. Sabor USA está contestando. Así que. Me encanta. Ya. No. Como les dije. Sabor USA Chile. Pueden encontrar recetas. Aquí. Ellos. Siempre nos están invitando. Una vez al mes. A cocinar con ustedes. El próximo vez. Tenemos una cosa increíble. Muy entretenida. Así que no se lo pierdan. No les voy a dar ninguna. Ningún adelanto. Y sí. Voy a sacar mi. Tarta. Voy a sacar aquí. Una tabla. Voy a poner la tabla. Voy a sacar mis guantes. Esta es la inversión que más hice. Esto me lo trajo una vez de un viaje. De Estados Unidos también. Oye. Porque como hago pan. Me estaba quemando acá. Porque cuando uno hace pan. Sobre todo masa madre. Pone el horno súper súper fuerte. Entonces. Esta es la mejor inversión que yo tengo. En mi casa. Yo creo que. Si viene un terremoto. Voy a salir arrancando con esto. Ya. Voy a sacar. Mi masa. Esta es maravillosa. Miren. Yo les. Miren. ¿Se fijan? Está preciosa. Yo les podría decir. ¿Qué pasó que la puse antes? No pasó. No se me. Porque es una masa integral. Entonces no. No se me bajó. Porque no es tampoco tanta. Como que la relación mantequilla con la masa. No se me bajó. Pero yo que veo. La diferencia con la que hice que la congelé. Y todo. Es que se me abrió un poquitito en el fondo. No sé si se alcanza a ver. Yo creo que no. Pero no pasa nada. No hay problema. Pero ya está. Con su primer. Corneado la tarta. Vamos a correrla para acá. Y ahora sí que vamos a bajar la temperatura a 180. ¿Se acuerda que? Cocinamos la masa a 200 grados por 15 minutos. Pero ahora la vamos a bajar a 180. Y vamos a poner nuestro exquisito relleno. Arriba. Así que vayan distribuyendo todo con su cuchara. Fijan que es harto relleno. No sé por qué me dio hambre. Parece que. Ya. Estamos listos. Y si ustedes quieren que lo hice en el otro. Esto está caliente. No me quiero quemar. Vamos a correrlo para acá. Ahí lo están viendo. ¿Cierto? Sí. Yo dejé unos champiñones cortaditos por si quieren decorarlos con eso. No es necesario. Pero si quieren que igual después se van a poner negro. No van a quedar blancos. Y a mí me gusta agregarles después un poquito más de parmesano. Para que dore un poco más. Pero también como les digo lo podrían dejar sin este queso parmesano. Y ahora se va al horno por cuánto. A ver. Si ustedes están haciendo este molde altito, altito. Entre 50 a 60 minutos. Si ustedes están haciendo uno más bajito. Se puede demorar entre 45 y 50 minutos. Pero da lo mismo. Así. No es que da lo mismo de lo que se demore. Empiécenlo a ver desde los 45 minutos. Ustedes van a dar. Y lo importante es que esté cuajado. ¿Ya? Cuajado quiere decir que ustedes lo toquen y esté durito. No quiere decir que si ustedes lo muevan, no se mueve. ¿Ya? Sino que más bien puede moverse como gelatinoso un poquitito. Porque después al enfriarse va a... ¿Cómo se llama? Va a... Igual va a... ¿Cómo se llama? A cuajar. Va a endurecerse. Esa es la palabra que quería encontrar. ¿No? Así. Hoy día. Ya. Entonces, eso es lo que yo les digo. Entonces, a los 45 minutos ustedes lo empiezan a realizar. Y ahí van a ver. Yo, obviamente, lo toco para ver. Porque, bueno. Va a ver una costrita, va a ver como una costrita arriba, pero se van a dar cuenta. ¿Ya? Si no se... Si no están seguros, no pasa nada. Si se pasan en tiempo, no va a pasar nada. No es como el brownie que si ustedes lo sobre cocinan, se les pone duro. Acá no hay problema. Pero, para que ustedes vayan chequeando. Entonces, esta maravilla se va al horno. Y ahora yo les voy a mostrar el que tengo hecho, obvio. Ya. Vamos a traer nuestro kitsch que yo ya igual les mostré un poquitito, ¿cierto? Vamos a guardar esto acá. Y vamos a traer esta maravilla. Y aquí está. Se los presento. Yo no les saqué la parte de abajo, así que se anda como corriendo. Pero miren, es un plato exquisito. Es un plato grande. En el fondo aquí comen varios, entre ocho, diría yo, sin ningún problema. Y es un plato bien completo. Porque acuérdense... No se me va a salir corriendo. Acuérdense que en la masa le pusimos huevo también. Le pusimos estas semillas que también aportan fibra. Que me encantan. ¿Verdad? El relleno tiene pollitos, champiñones, muchas, muchas cosas. Y nada, esta es mi propuesta de hoy día. Ocupando estos productos preciosos, exquisitos de, ¿cómo se llama? De Sabor USA, que están en la Asociación de Sabor USA Chile. Así que animen su hacerlo y como les digo, aquí lo importante es que ocupen su imaginación. Ocupen lo que tengan en el refrigerador. Si quieren hacer esta versión, obvio, es deliciosa, háganla. Pero es en el fondo lo que queríamos darle una propuesta a no tener desperdicios en su casa. Así que pueden ocupar lo que quieran. Queda rico con choclo, choclo, pimentón, pollo, con este pollo que les cociné. ¿Se acuerdan el nombre? A ver, les voy a hacer un, 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 ¿cómo se llama? Un, una prueba. Bueno, este es el que, este es el que ocupé. Se lo, por si lo ven. Me encanta el nombre. Kikirikirch. Me encanta porque es como, como Kikirikirch. Así que nada, anímense a hacerlo. Voy a ver si tienen alguna pregunta por ahí. Aunque mis amigos de Sabor USA, yo sé que estuvieron ahí contestando todo. Sí, bueno. Hola a todos. Pucha, están preguntando mucho de los ingredientes del Kitsch. Déjenme bajar esta cuestión. Bueno, ¿me ven o no? Sí. Están preguntando harto por la masa del Kitsch. Y por los ingredientes, pero el live va a quedar guardado en Sabor USA Chile. Ellos van a poner la receta para que la hagan, la disfruten. Ojalá que si la hacen, me manden fotos. Es una masa súper rica, como les muestro acá. ¿Me fijan? Es una masa... A ver, ¿saben qué? Voy a ir a partir un pedazo. No está caliente el mío. ¡Ojo! Voy a ir a buscar un cuchillo. Y voy a ir a buscar un platito. Oye, ojo que mi masa no está... Esto yo lo tengo que calentar para servirlo. Ah, hablemos de cómo calentarlo para servirlo. Yo encuentro que la mejor manera, porque nosotros si no lo vamos a... Yo esto lo hice para sacar la foto, está doradito, está lindo. Entonces, claro, si ustedes saben que lo van a servir más tarde, podrían dejarlo no tan dorado. Y después lo meten a su horno a dorar y todo. Pero yo lo tengo dorado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago para que no se me vaya a quemar? Ahora, lo tapan, lo mejor es calentarlo en el horno, entonces lo tapan con un papel a luz a foil y así no se les quema nada. No hay ningún problema. Vamos a partir esta maravilla para que lo vean. Esto es lo que voy a almorzar yo, así que estoy feliz. Entonces, aquí estamos. ¿Se fijan? Es cuajadito, ahí están todos, el pollo, los champiñones, mucho sabor, tenemos proteína, tenemos de todo. Así que anímense a hacerlo. La masa, ya iría a peniscar la masa, es una masa súper rica, 100% integral, con semillitas maravillosas que nos ayudan a nuestro corazón y a tener más fibra. Así que nada, darles un beso, agradecer a Sabor USA Chile, a Badía, a los pollos Kikirikirch y al queso este celo por acompañarme acá en esta clase que hice con mucho cariño para ustedes. Y nada, venlos en otra ocasión. No se pierdan los... Bueno, yo hago una vez al mes, pero Sabor USA Chile tiene vivos toda la semana con gente súper capaz, tiene unos vivos con una nutricionista. Así que, si no los siguen, vayan a seguirlo inmediatamente porque siempre están subiendo información súper buena, recetas, de todo. Así que nada, dejarles un beso. Espero que les haya gustado esta propuesta. Yo voy a comer delicioso hoy día. Así que nada, dejarles un beso. Por última vez voy a ver si tienen alguna pregunta. Aunque sé que han contestado casi todo. No sé por qué se me pone... A ver... Ay, gracias. Ay, gracias a todas. Puras gracias. Si se pasó alguna pregunta, siempre me pueden ubicar acá en Clau Barleta. Me pueden preguntar lo que quieran. Así que si quedó alguna duda, que yo no contesté por ahí, que no pudo contestar Sabor USA Chile, me escriben nomás y yo feliz de contestarle. Ojalá que se animen a hacer este kitsch y me cuentan después qué les pareció. Un beso grande. Ahora sí que me despido de ustedes. Y nada, cuídense. Disfruten este fin de semana. Ojalá que llueva. Hagan algún machitún porque por lo menos en Santiago necesitamos lluvia. Y nada, dejarles un beso grande. Cuídense. Y gracias por haber estado en este vivo. Besos. Gracias. Gracias. Gracias.